hola hola mis amigos para que voy a entrar a este baño para mostrarles cómo quedó y miren 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 qué chula desde abajo después voy a mostrar la puerta pero esta es la taza la que diga la lavamanos ya todo está instalado ya está revisado abajo que no haya liqueo ni nada y así quedó la tacita y aquí voy con lo de la taza el que diga el lavamanos ahorita voy con la taza miren aquí está todo nuevo miren y hay agua aquí está la válvula y aquí está el tanque yo sé que ustedes van a tal vez opinar porque no quedó pegado a la pared pero la verdad el tubo pues ya estaba aquí y entonces yo ya no lo pude mover por otro quedó un poco separado de acá pero acá ya les di la recomendación que cuando se él está bien así él está bien fijo cuando vengan pues que no les recuestan acá verdad o que consigan algo para ponerle aquí también entonces así quedó miren la tacita miren aquí está miren y miren es de prensarle aquí miren ahorita está si adicto ni una vez se ha hecho así nada y aquí pues la cerámica miren como les decía en el video anterior miren ahí está la ducha y todavía me falta que quitarle este papelito ahorita se lo quitaré para que quede para que quede ahí ya libre miren observen ver ven como queda la ducha esta se puede dominar para el lado que uno la quiera hacer vean eh esta vez ahí está ya agucharon verdad bueno mi gente esto lo hago para que ustedes vean de aquí pues algo uno puede hacer ayer les mostré tan tierno cuando les mostré también esto esto ya lo vieron verdad miren ahora ya está más o menos limpia la cerámica miren una cosita de pintura están ahí ya se le va a dar otra limpiecita vale entonces ahora les voy a enseñar lo de la puerta miren voy a mostrar de afuera primero observen 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 cómo está el marquito de la puerta miren aquí está aquí está las venitas ahorita voy a cerrar cerrar observen vean cómo queda vean cómo queda de cerradito ahí con las venas miren no hay nada de vista para el otro lado observen observen ven ven ahí está ahí está esta es la puentecita que pusimos amigos amigos y aquí pues ya está terminada la pintura también miren el blanco que se mire es el reflejo del foco no vas a pensar que qué pienses eh manchas de la pintura no es el reflejo del foco miren vale ahí está ahorita Ya vieron Miren Y miren lo que les decía En el video anterior Aquí se lo voy a mostrar Por la razón De que el No le voy a estar bien De que el tubo Estaba aquí Y yo ya no podía dar nada Y por eso quedó separado De la pared Porque lo habían dejado muy Afuera de la pared Y yo lo que yo he aprendido Y tengo entendido De que hay que dejarle Por lo mínimo 31 centímetros y medio Al tubo de la pared Al tubo Hay quien que le deja 30 y medio También se puede Pero cuando ya está así La pared Cuando ya está terminada la pared Pero así como Cuando se va a repellar Todavía falta que repellar Y hay que hacer Esta fundación Donde van a salir Los tubos Para el desagüe Entonces Hay que dejarle más No hay que dejarle 30 y medio Sino que hay que dejarle Por lo menos 31 o 32 ¿Verdad? Para que no haya problema Después Lo que les explicaba En el video anterior Miren Si yo hubiera hecho Este lavamanos Más para allá Para que diera espacio Aquí para él La taza Pues entonces La puerta Miren No hubiera cerrado Observen como pasa Miren 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 como pasa Miren Miren Ya vieron Que pasa exactamente Con 2 centímetros Que le dejé Para que ella Pudiera pasar Fácilmente Miren Y aquí está Ahí está Ahí está La puerta Miren Que chulada Que chulada De Mayprieto Bueno Bueno pues Mis amigos Aquí presentándoles Este trabajito Vean Para que ustedes Comprendan Y sepan De lo que También Puedo hacer Puedo hacer Muchas cositas Puedo hacer Muchas cositas Allí yo sé Que han visto Visto varios Trabajos Que he hecho En Cultura Del Salvador Por allí Ahí está Y pues Saben Saben que sí Puedo hacer Algo bueno Algo bueno No solamente Cosas malas Sino que cosas Buenas Buenas Vamos a girar Esto un poquitito Para acá Ahí está Ahí está Bien Alineadita Bien Ahí está Vean 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 Ahí está Muy bien Quería mostrarles También La tirada De agua De la ducha Ahorita Le voy a abrir Ya Le voy a abrir Aquí Y aquí Va a empezar A salir Vean 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 Que chulada Vean Ya Tardebañando Vuelve Allí Vean Vean Y Y miren Y miren Como el reflejo Del azulejo Miren El reflejo Casi no se ve Que pasa el agua Miren Pero ahí está Pasando La ducha Miren Vean 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 Mejor dan reflejo ¿Verdad? Mejor dan reflejo A la luz Y se mira Allá Miren Miren Que bonito Es El reflejo De la luz Vean Vean Allá Todo Vean como refleja El foco Miren Y así pues Es como Me acuerdo Me gustan estos colores Para baño Este Muy oscuro No me gusta mucho Yo le hubiera puesto También un colorcito Más claro ¿Verdad? Pero Ahí estamos Espero que les guste Este video Amigos Muchas gracias Muchas bendiciones Saludos a todos Y me voy a almorzar Bendiciones Les saluda Su amigo Y constructor Alexander Alvarez De Cultura El Salvador El Salvador